... ¿Cuánto lo creen? ¿Y por qué esa capacidad de resistencia? Porque es precisamente la resistencia la que me da la victoria contra el diablo. Si te mandan una prueba o dos y tú empiezas a temblar y allí mismo te caes quien vence es el enemigo. Por eso es que dice la Biblia resistir al diablo. Diga conmigo capacidad de resistencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios te quiere hacer más fuerte. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Hay cosas que Dios quiere para con tu vida y es hacerte más fuerte. Ser fuerte, diga conmigo, en la fe. Ser fuerte en la fe. Ser fuerte en la oración y la dependencia de Dios. Y ser fuerte en la sujeción al objetivo. ¿Cuánto entendieron esto? Se lo repito de nuevo. Escúchelo bien que es muy importante. Primero, ser fuerte en qué? En la fe. Segundo, ser fuerte en la oración y la dependencia de Dios. Una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es que somos dependientes. Tenemos que ser dependientes de Dios. El ser humano tiende a ser independiente. Yo, 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 yo. Pero Dios dice, no eres tú, tú, tú. Ahora tú estás en mí. Esto está tremendo. Y ser fuerte en la sujeción al objetivo. Y estos tres pasos es de los que te voy a hablar nada más. Amén. En ser fuerte en la fe, primero vamos a encontrar que Dios nos quiere fortalecer en la fe. Dígale, gloria a Dios al que está al lado. Gloria a Dios. Por si alguno está meditando con mucha profundidad. Para disipar los temores infundados. Hay temores que son infundados por el enemigo. Hay temores que son infundados por nosotros mismos y hay temores que son infundados por las circunstancias que nos rodean. Y esas tres áreas tenemos que vencerlas. ¿Me estás escuchando? El diablo, tu propia mentalidad y las circunstancias. No sé si usted puede captar esto y no quiero detenerme mucho, pero esas tres áreas son importantes. Que tú entiendas que esos temores que te infunda el enemigo, que te infunda tu propia mentalidad, tu propia carne, tus propios temores por otras cosas que has vivido y que te infunda las cosas que te rodean, tú lo puedes vencer en el nombre del Señor. Encontramos en la palabra de Dios. En Nehemiah, capítulo 6, versículo 10, vamos a leer del 10 al 12. Nehemiah fue un hombre que luchó contra todas las banderas, podemos decir. Él luchó contra toda la ideología que había en aquel tiempo cuando él descubrió y él se enteró de que los muros de la ciudad, de su ciudad, estaban derribados. Y él se presenta ante el rey Altajerge como vemos en la palabra de Dios, vio su semblante entristecido. Dijo, Nehemiah, ¿qué te pasa? Tú no acostumbras a estar así. Por eso es bueno que no acostumbramos a estar siempre así tristes. ¿Cuántos dicen? Aleluya. ¿Amén? Cuando el Espíritu Santo pasa revista y te ve triste siempre, dices, el pobrecito le es así. Pero cuando tú, aunque en medio de las tristezas y de las pruebas, tú dices, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios vive. Él está en control de todas las cosas. El día que tú estés serio de verdad, dice el Espíritu Santo, hay algo que le pasa. Los padres somos así con los hijos, ¿no? Lo entendemos. Hay algunos que son más lloradores que otros. Él siempre está llorando, pobrecito. Pero hay algunos de ellos que siempre están riendo y cuando lo vemos que están tristes, ¿qué le pasará? Porque para que él tenga esa cara, algo le está pasando. ¿Cuántos entendieron esto ahora? ¿Amén? Y Artajer, Nehemiah era así. Siempre estaba contento, tenía que presentarse delante del rey, pero había algo grande que le preocupaba. El rey Nehemiah, él le pregunta, él dice, mi ciudad está destruida, quisiera restaurarla, le da la carta, le da la autorización, llega allá. Y cuando él llega allá, la gente que estaba allí no querían aceptarlo. querían más bien arruinarlo todo, destruir todo. Hay gente que no van a aceptar lo que Dios te está dando. Amén. Hay gente que no van a aceptar lo que Dios te está dando. Hay cosas grandes que Dios tiene para tu vida y hay restauración para tu vida. Restauración de esos muros que a veces se derriban, que a veces se caen y que el adversario entre, que la prueba entre, que el enemigo entra. Y entonces, esos muros, esas murallas, hay que reconstruirlas, pero al enemigo no le interesa que tú reconstruyas esas murallas. Murallas de desconfianza, murallas de temores, murallas de inseguridad, murallas de, ¿cuántas cosas? Y el enemigo no le va a interesar eso. Y va a tratar de cautivarte en tu mente y coaccionarte e infundirte temor. Estamos hablando de esto en este primer punto. Dice que este hombre, Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Tú puedes estar muy entretenida, ¿verdad, Salud? En la vida. Tú puedes estar, pero que te digan a ti que esta noche vienen a matarte. Mire la cara como la cambio y dice, ¡buah! ¿Te impresiona o no te impresiona? Eso atemoriza a cualquiera, a usted y a mí. Esta noche vienen a matarte. Hay un plan contra tuya. Pero ven, vamos a encerrarme en la casa de Dios. Un temor. ¿Qué hizo Neemías? Bueno, en la casa de Dios esto es un plan que Dios ha provisto. Vamos a meternos aquí porque aquí estamos más seguros. Dijo esto Neemías. No, Neemías se levantó en fe. Diga conmigo, fe. Valor. Creyendo en que el Dios que le había provisto de todas las cosas para que viniera hasta Jerusalén a reconstruir, ese Dios iba a estar con él defendiéndolo también. Diga conmigo, ¿el Dios que me ha salvado? ¿El Dios que me ha sanado? ¿El Dios que me ha provisto en otras ocasiones? Es el Dios que me salva ahora también de esta... ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero escuche bien lo que Dios te va a dar porque esta es una palabra poderosa. ¿Y qué fue lo que dijo él? Hay una palabra, hay una frase que esa siempre está grabada en mi vida. Un hombre como yo. Diga conmigo, un hombre como yo. Dice, vamos a ver, vamos a ver. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré y entendí que Dios no lo había enviado. Primero, se afirma la fe, confiesa la palabra, declara que Dios está con él y apto seguido viene el entendimiento. ¿Se está entendiendo esto o no se está entendiendo? A veces esperamos que venga el entendimiento para todo. Yo no entiendo esto, no entiendo esto. Yo aconsejaba hace unos días atrás, digo, di que no entiende, está bien, todos lo entendemos, pero nunca diga que estoy confundido porque no entiendo, porque la confusión no es de Dios. La confusión, aunque tú no entiendas, no te pongas a hacer un juicio final porque entonces no vas a lograr nada positivo. Lo que vas a lograr es confusión. Déjale el resto al Señor. Señor, no entiendo, pero algo bueno tú estás haciendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios a esto? Amén. Me está faltando lo que yo pensaba que no me iba a faltar, pero yo sé que algo bueno tú tienes conmigo. No estoy sano como pensaba estarlo, pero algo especial tú tienes para con mi vida. Ah, un hombre como yo. ¿Quién dice conmigo un hombre como yo o una mujer? Diga alguien, un hombre como tú o una mujer tíxica. Un hombre como tú, Elías, ¿a de oír? Un hombre como tú, Jorge. Un hombre como tú, David. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Una mujer como tú, Aiza, Carmen, Élida, Atiusca, Liliana, Marta, Esmeralda, aquí está Esmeralda. Gloria al Señor. ¿Como tú has de huir? Diga conmigo no. Yo no sé si algunos de los que mencioné o de los que...